Ya está Christopher listo con su acordeón, los bravos del norte acompañándolo Y aquí nos vamos con esta, que estoy seguro también les va a gustar, ánimo Yo tengo un amorcito que la quiere aún más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la ve si quiere que diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Aguas Christopher Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la ve si quiere que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Suénele Suénele Ahí viene una canción que es muy conocida también Yo sé que ustedes se la saben Y si nos quieren ayudar a cantarla Pueden hacer, ok Ahí va Esto dice Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y así ya estoy Solo en el mundo Solo solo en el mundo Solo solo en el mundo Boabiendo No me importa si algún día me muero Nada más que mentir reencantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida estomando Pero juro que de hoy en el lente Me verán cada vez comer Y ahora todos ustedes señores Un día muy pa' arriba Un día muy pa' arriba Y nada me importa El día en fin voy a ir allí Échale parejito, oiga Y ese día Que día o día me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarra Para oírlos a todos cantar Un día muy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día muy pa' arriba Un día muy pa' arriba Y nada me importa El día en fin voy a ir allí Entiérrenme cantando Aplausos para Christopher